Muy bien, estamos aquí de regreso, vamos a presentar a un grupo que nos acompaña con unos temas muy especiales y vamos a conocer todo sobre ellos. Así es, Karencita, nos encontramos con Arcángel. Ellos son Alexis de la Cruz, a quien tengo a mi lado izquierdo, y por este lado se encuentra Jerico Paredes. Así que, ¿qué les parece si le brindamos un fuerte aplauso a nuestros dos entrevistados el día de hoy? ¡Gracias! Bueno, ahorita el género urbano es algo que ahorita está bien movido, es algo que está muy operado. Y bueno, siempre haciendo la música de Arcángel Maravilla, de ahí a lo que para nosotros es algo muy bueno, ¿no? Porque estamos dando algo a conocer, que es el amor, eso es donde nuestras músicas hacemos entender que es el amor, a veces cosas sociales que pasan en la vida. Justamente el género urbano toca temas de amor, también, a veces es un poco de la chica que no se ha portado muy bien. Claro, exactamente, exactamente. Y también temas sociales, que es muy importante, ¿no? No todos los géneros tocan este tipo de temas. Claro, no todos. A veces hacemos más lo que es música romántica, y lo que es música comercial, como se puede decir, para la gente, para casi para todo el público. Claro, porque de la primera vez que estamos en canales, ya es la tercera, cuarta vez que estamos en canales, y acá en Canal Nacional, tratando de dar lo mejor de nosotros. Ustedes ya tienen experiencia, ya como nos estás comentando, en medios de televisión, pero cuéntenos un poco acerca de esa experiencia en la cual ustedes llegaron de forma masiva a muchos hogares peruanos. Más agradeciendo a Richie Manuel, es el que nos está apoyando bastante, nuestro productor de ahora, ese que nos está dando a la mano. Yo soy urbano. Claro, y dándonos el apoyo. Ahorita tenemos evento el día viernes, en día viernes, en día Salvador, en el Estadio Nacional de Vía Salvador, y el día sábado estamos con plan B, los originales con plan B, tocando junto con ellos. Y el día 30 yo estoy en beca, que es en San Juan, en Barranco, estoy en Barranco. Muy bien chicos, vamos a dar un pasito adelante por favor, coméntenos también, como lo pueden buscar en el Facebook, en las redes sociales, para que se puedan enterarse sobre sus presentaciones, no permiten. A ver Jay, lo pueden encontrar en YoSoyUrbano, en la página de Facebook cualquiera, o si no también en Gongly, YoSoyUrbano. Pero así la tiene su cara, de esta manera, se queda todo, realmente lleva bastante la atención, ese flow que dicen se ve bien fresco, y de la manera como ustedes se expresan con tal, que yo ya quiero bailar ya. No hay ningún problema, hoy día vamos a hacer un tema que es un reino y junto con Jay Álvarez, que se llama Regálame una noche, algo romántico. Con Jay Álvarez, entonces, y Arcángel, que están con nosotros el día de hoy, pero aquí en la fanaticada, aquí en las chicas de producción, que se han salido, les cuento que generalmente ellos están haciendo sus cosas y de pronto han salido. Han salido, que están por acá tomando fotitos, y quieren escucharles un poquito a Capella, de repente si nos pueden regalar un poquito de alguna de las canciones. Sí, claro que sí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte, solo que man habla bien de ti, hace que tu cuerpo y yo quisiera tenerte, solita y exclusiva por mí. Ajá, un fuerte aplauso, entonces, para nuestro amigo Arcángel, y vamos a escucharlos un poco acerca de lo que vienen a presentarnos. Hoy día vamos a presentarnos un tema romántico, es algo bonito, que siempre que sí, la mayoría de los discotecos les vamos, siempre nos los piden, y bueno. Los románticos ahora. Claro, ya nos ponemos bien románticos hoy día. Regálame una noche. Hay momentos para todo también, ¿no? Claro, para decir lo que se piense un poco de la sociedad, pero también para ponernos un poco emotivos también. Ah, exactamente, exactamente. Siempre hay un momento especial, así que los vamos a dejar con este tema que nos van a cantar, que es... Regálame una noche. Ajá, regálame una noche. Nosotros, amigos, Alexis de la Cruz y Jerico Paredes, ellos interpretan a... Y a... J. Alves. Sí. Regálame, aunque sea una noche. Tiene nada más. Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. Soy una noche, yo de mujer. Quiero ser dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime qué tú tienes que hacer. Regálame, aunque sea una noche. No, no, no. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime qué tú quieres hacer. Y si la noche es que ven, baby. Y quiero ser el dueño de tu piel. No, 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 no. Suena de cómoda, lo único que quiero es fabricar. La noche me dirá dónde vamos a llegar. Toja la suave, tranquila. Y disfruta lo que tiene la vida. Sí que gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear. Llamen la mano, ven y déjate llevar. Sé que lo mío te activa. Lo que motiva, te hace sentir viva. Es que tú me tienes loco, envuelto. Y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfrúdate el momento. Es que tú me tienes loco, envuelto. Y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfrúdate el momento. Regálame, aunque sea una noche. Una, nada más. Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. Una, 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 una. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es una vez, baby. No, yo quiero ser el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche. Una, nada más. Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime qué tú quieres hacer. Si la noche es una vez, mujer. Que quieres ser el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche. Baby, en la cual. Podamos viajar. No le escuches. No le escuches. No le escuches. Óyeme, la noche es joven. La noche es brilla. Y me dice un pajarito que te gusta en la partilla. De dos tamaños, de dos colores. De dos sabores pasas, no tengo condones. Voy a decirme, padre, que te ponga en oraciones. Porque yo, pa' ti, tengo malas intenciones. Me gusta ver cómo tu cuerpo se desliza. Y ver cómo tu pelo se combina con la brisa. Pues este mía, yo no tengo crisis. Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Es que tú me tienes loco, envuelto. Y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfrújate el momento. Es que tú me tienes loco, envuelto. Y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfrújate el momento. Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime qué te quieres hacer. Si la noche es joven, baby. No, 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 no. Arcan El Pa. J. Álvarez. Neo Flow. Flow Music y Flow Factory. Vuelvo y repito. Aquí todo el mundo tiene Flow Socios. Montana.